Así es, en esta nueva edición de los Corsos Colores de Carnaval 2018, nosotros estamos llamando a la convocatoria a aquellos comerciantes interesados a ocupar un espacio dentro del predio de lo que será el Corso Colores de Carnaval de este año. ¿Esta convocatoria ya está abierta o a partir de qué fecha se pueden acercar? A partir del lunes próximo, 29 de enero, podrán acercarse hacia las oficinas de rentas para poder gestionar la autorización correspondiente para ocupar el espacio. ¿En lo que respecta a requisitos? Bien, en lo que respecta a requisitos, nosotros hemos buscado la forma de agilizar el trámite de maneras de hacerlo más expeditivo posible. Y les estamos solicitando que presenten el libre deuda, la fotocopia del DNI, y un requisito más que es optativo para cada uno de los comerciantes que tengan la preparación, elaboración y distribución de alimentos, que es un nuevo concepto que se está trabajando con el Departamento de Bromatología, que es un carnet de manipulación de alimentos. Además, déjame comentarle al vecino, al comerciante interesado, que haga efectiva la presentación de este carnet de manipulación, que va a poder gozar de un descuento del 10% sobre todas las fechas que ellos deseen estar presente en los cursos. Bueno, ¿interesados en qué días, horarios se pueden acercar? A partir del lunes que viene, 29 de enero, de 7.30 a 12.30 de la mañana. Quería comentarle que para esta edición de los cursos 2018 estamos promoviendo lo que a futuro vamos a pedir obligatoriamente, que es el carnet de manipulación de alimentos. Este carnet consiste en dictar capacitaciones a los distintos rubros. Vamos a empezar con los vendedores ambulantes que se instalen en los cursos. Se van a dictar talleres, serán en dos días, de dos horas cada día, con una evaluación final. Vamos a tener práctica de enfermedad transmitida por alimentos, buenas prácticas de manufactura, higiene del personal, higiene de los utensilios, higiene del puesto. Consiste básicamente en capacitar a los vendedores para que puedan obtener así un producto seguro. Una vez finalizados los cursos, accederán al carnet. Una vez finalizados los cursos y aprobado el examen, van a ser incorporados al registro de manipulación de alimentos en el cual van a obtener el carnet. Romina, y por el tema de inscripciones, ¿cómo pueden acercarse? ¿Qué requisitos deben presentar? Para esta edición de los cursos 2018, como estamos promoviendo este carnet, se le va a hacer un descuento en el cobro del piso en renta. Bueno, es un beneficio para cada vendedor, ya que va a obtener este descuento. Y las inscripciones se van a hacer en el departamento de bromatología y el pago en la dirección de renta. Por los días de curso, vamos a comenzar la semana que viene, a partir del 30, vamos a empezar a dictar los cursos acá en el departamento de bromatología. ¿Hay algún horario? Todavía los horarios no están definidos, lo vamos a terminar de definir esta semana, pero van a ser por la mañana. ¡Gracias!